Pone mis fotos en la pared y siempre me busca por el internet Ella pone mis fotos en la pared y siempre me busca por el internet Oh no, ella es mi favorita, yo soy su favorito, la niña más bonita Ella es mi fan, oh no, no, no Ella es mi fan, my number one Hey, ella es mi fan, oh no, no, no Hey, ella es mi fan, my number one Y aunque no pueda responder todos tus comentarios Quiero que sepas que lo llevo a diario Como una banda necesita tu canción en el verano Tu cariñito para mí es necesario Ella me escribe, ponme, me hace saber mis canciones Cuando escucho mi nombre se pone de mis colores Me regala una estrella llena de ilusiones Y se siente tan bonito causar tus emociones Y yo sé que tú estás ahí, 24-7 baby, pa' mí Cada vez que puedo yo te doy retweet, pa' ponerte super, super feliz Ella a mí me quiere y yo nunca lo dudo Subo las fotos y es un like seguro Aunque tú no creas, tú me haces por nada Cuando me comentas en Instagram Hey, ella es mi fan, oh no, no, no Hey, ella es mi fan, my number one Hey, ella es mi fan, oh no, no, no Hey, ella es mi fan, my number one Nos hace sentir especial Cada gesto, cada detalle Y por ti hemos creado esta canción Ella escribe mi nombre en la arena Como tú no hay nadie que me quiera Mi misión es hacerte feliz El momento, el día y la vida entera Cuando me veas en mi presentación Tírame un beso directo al corazón Frambonita, eres la inspiración Porque hoy canto esta canción Cuando me veas en mi presentación Tírame un beso directo al corazón Frambonita, eres la inspiración Tírame un beso directo al corazón Ella pone mis fotos en la pared Y siempre me busca por el internet Oh, no Ella es mi favorita Yo soy su favorito La niña más bonita Ella es mi fan, oh no, no, no Hey, ella es mi fan, my number one Hey, ella es mi fan, oh no, no, no Hey, ella es mi fan, my number one Esta es la pandilla De Catomanía De Catomanía Porque Galactico La pandilla RT Are you ready? Lógico, no ¡Suscríbete al canal! Jó indemnete el canal ¡Suscríbete al canal!